Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en esta convocatoria de rueda de prensa para hablarles de una de las actividades que ha programado para los próximos días la Asociación de Afectadas de Cáncer de Mama, ROSAE. Me acompañan a mi izquierda Olga Cantera, que es la presidenta de ROSAE, y a mi derecha María Luisa Villafranca, que forma parte también de la Junta Directiva de ROSAE. En concreto, la actividad de la que ahora ellas nos hablarán es una charla de un taller de prevención que está enfocado a la detección precoz del cáncer de mama, que esa es una de las líneas de trabajo que también tiene ROSAE dentro de las diferentes actividades, contribuir a la prevención con este taller para que las mujeres aprendan a autoexplorarse, que es algo muy importante por lo que hablábamos ayer también en otra rueda de prensa de la importancia de la prevención, que lo que se puede detectar a tiempo nos puede evitar luego de un mal mayor que en algunos casos puede llegar a ser irreversible. Sin embargo, con la detección precoz podemos evitar que el cáncer se pueda desarrollar y llegar a tiempo para poderlo evitar. Hago un llamamiento a todas las mujeres. Ellas se han puesto en contacto con asociaciones de mujeres y con otros colectivos para que acudan el próximo 16 de mayo en el Centro Coordinador de Servicios Sociales a las 7 de la tarde, para que asistan a este taller de autoexploración, para que aquellas mujeres que no lo hacen en su rutina diaria el autoexplorarse, que es algo que debemos de hacer todas las mujeres, pues para que aprendan a hacerlo y también para que en alguna medida alguna duda también se les pueda resolver en cuanto a la autoexploración. Quiero poner en valor el trabajo que realiza Rosae todos los años, quiero decir, a lo largo del año, no solo con las actividades que, como ya saben, realizan para recaudar fondos para la investigación, que es su fin principal, el que se marca en ese reto de intentar cada año conseguir un poco más para destinarlo a diferentes proyectos de investigación, porque ahí radica la verdadera lucha o la verdadera importancia. Es necesario que se dedique cada vez más dinero a investigar para que finalmente llegue un día en el que podamos hablar que se ha acabado el cáncer de mama, porque hay una cura para ello. También quiero destacar que, fruto de ese trabajo que realizan, el Ayuntamiento de Valdepeñas colabora con Rosae anualmente con la convocatoria de subvenciones a colectivos sociales, en el año 2017 colaboramos con algo más de 3.600 euros. Se aprobaba ya la justificación definitiva en la última Junta de Gobierno local, por lo tanto, en los próximos días les anunciaremos también en una rueda de prensa la convocatoria del 2018, donde se pueden acoger los colectivos sociales. ¿Por qué son importantes estas convocatorias, estas subvenciones que realiza el Ayuntamiento de Valdepeñas? Convocamos las subvenciones con carácter social porque sabemos que, de esa manera, a través de los diferentes colectivos sociales, como Rosae, somos capaces de llegar más a los ciudadanos y a las ciudadanas e invertir ese dinero directamente en aquellas necesidades que hay en los diferentes colectivos sociales, como pueda ser, por ejemplo, realizar actividades como este taller de autoexploración. Por lo tanto, agradecer nuevamente a Rosae el trabajo que realizan y, bueno, pues, brindarles el apoyo, como no puede ser de otra manera, de la Administración local del Ayuntamiento de Valdepeñas para seguir en esta lucha, que es la lucha de todos, que es acabar con el cáncer, con el cáncer de mamá. Es por venir y haceros eco de esta nueva actividad que vamos a realizar con el apoyo indiscutible del Ayuntamiento de Valdepeñas, pero queremos, de alguna manera, que este sea el punto de partida para una serie de actividades que vamos a realizar a lo largo de todo el año, tanto en el municipio de Valdepeñas como en la comarca. Queremos que el día 16 de mayo sea el primer taller de autoexploración mamaria que, de la mano de los profesionales de la salud, en este caso contamos con la enfermera Pilar Romero Valverde, de Valdepeñas, de la mano de ellos y con la colaboración inestimable de nuestro grupo de voluntarias que hoy se están formando en Puerto Llano, precisamente con la escuela de salud en este tipo de talleres, vamos a intentar llegar al máximo número posible de mujeres de Valdepeñas y comarcas que no están afectadas, pero que mañana otro día el detectar de forma precoz esta enfermedad podría ser la diferencia entre terminar con ella con un tratamiento de un par de años o, por el contrario, formar parte de las 6.000 mujeres que año tras año nos dejan, pues porque esta enfermedad, el cáncer de mama metastásico, al final tiene ese desenlace. Entonces, es una enfermedad que precozmente se puede tratar y se puede superar. Y un poco en este mensaje, que ya lo ha dicho antes Vanessa, estamos. Es muy triste que, bueno, pues todos los esfuerzos de los servicios de salud, de las asociaciones, al final, bueno, pues por simplemente no haber sido un poco más conscientes de nuestra propia labor, como la prevención es labor de todos y ahí es donde nosotros, hombres y mujeres, porque también le afecta a los hombres, podemos hacer algo. El cáncer está ahí, nadie sabe a quién le va a tocar, pero lo que sí que es cierto es que en nuestra mano está el colaborar y el participar para detectarlo a tiempo. Rosae, como ha dicho Vanessa, siempre ha mostrado la importancia de la prevención. Vamos a hacer también talleres de alimentación y de ejercicio físico, porque sabemos que también forma parte de la prevención el llevar un modo de vida saludable, pero una vez que aparece la enfermedad o te ha tocado el detectarla a tiempo es importantísimo. Y ahí vamos a centrar nuestros esfuerzos con toda una serie de talleres que empiezan, repito, el día 16. También en los institutos lo hemos ofrecido a los centros de educación secundaria y ya el Instituto Francisco Nieva el día 18 de junio por la mañana a los alumnos de cuarto de la ESO les va a proponer realizar un taller especialmente enfocado a chicos y chicas jóvenes para que se vayan familiarizando con algo que debe ser natural en las mujeres y en los hombres, pero sobre todo en las mujeres, para de alguna manera pillar la enfermedad a tiempo, que al final es de lo que se trata. Simplemente a mí lo que me quedaría a lo mejor sería incidir aún más en el aspecto de la prevención. Es decir, el cáncer de mama hay que quitarle miedo, hay que quitarle seriedad, hay que visibilizarlo, todo lo contrario y la mejor manera es empezar por charlas de prevención. Es decir, hay un programa de detección preco de cáncer de mama de la Junta de Comunidades muy bueno que cubre a las mujeres de entre 45 y entre 70 años, pero hay una franja de edad que no está cubierta, que es desde que la mujer nace hasta esos 45, la autoexploración y la prevención depende de ella directamente. Entonces yo le diría a todas las chicas y mujeres de Valdepeñas que por favor que no se pierdan este primer taller porque aunque ellas no lo crean, de que aprendan a hacerse la autoexploración mensual, depende en gran parte que no tengan cáncer de mama o que si lo tienen, sea una enfermedad pillada a tiempo y que se convierta en una enfermedad crónica como otra cualquiera. ¡Gracias!